Agradecido de una nota con tanta sensibilidad y cariño. Exactamente. El antes y el ahora. El antes y el ahora. Y ahí me quiero quedar con una cosa que decías, sentir, pensar, actuar, que es un poco tu nueva vida, uno podría decirlo. ¿Cómo ha sido esto? Y si es que hoy día eres más feliz que antes. Soy plenamente feliz. Sí. ¿Y antes no? Antes era... Eso ondulaba, pero tenía una sensación de vacío que empezó a crecer en el tiempo y que me hacía darme cuenta que había algo que yo no estaba atendiendo en mí y que no me estaba dando el tiempo para hacerlo, pero ya me había dado cuenta que eso estaba ahí. Y esto tiene que ver con procesos muy íntimos, muy personales, porque en lo aparente estaba todo perfecto. Todo funcionaba, una carrera exitosa, buenas lucas, reconocimiento, siempre he tenido una relación con el público de mucho cariño, pero al momento de cerrar los ojos en intimidad, yo sentía un vacío de algo en lo cual no me sentía realizado. Y eso me hace hacer tomar responsabilidad sobre esa sensación y decir ¿qué me falta? ¿qué me falta? ¿algo me falta? Y ahí empiezo esta búsqueda de ¿qué es lo que me falta? Y ese es un camino de autoconocimiento que todos podemos vivir, que todos podemos experienciar, pero que es una decisión. Hay momentos en la vida en que optamos por ir en busca de aquello que sentimos nos va a realizar plenamente y hoy día a mí lo que me hace plenamente feliz a mis 53 años es poner toda mi energía y mi conciencia en mi plena realización. Yo quiero ir al desarrollo de mis máximas potencialidades para ir día a día viviendo mi plena realización. Puede sonar gigante, pero yo lo experimento y lo amo. Francisco, ¿sabes qué? Además que te escucho y yo creo que aquí, bueno, muchas de las personas que nos están viendo dirán oye, yo estoy pasando por ahí, pasé por ahí, sé que voy a pasar por ahí, porque yo creo que es una pregunta que todos nos hacemos en el mundo que estamos hoy día, en un mundo donde estamos llenos de informaciones, de cosas y nos queda tan poquito como para plantearnos ciertas preguntas, ¿no? Porque a veces, y yo creo que a lo mejor te pasó a ti también, cuando uno se plantea frente a ese espejo, a veces da miedo a lo que uno ve porque te empezás a sentir desnudo. Bueno, el miedo que uno de los grandes enemigos de la realización es una de las pruebas fuertes cuando uno entra en etapas o en procesos de transformación. O sea, yo desde que me di cuenta que tenía que ir en busca de algo, pasaron muchos años en los cuales chuteaba para el próximo año lo que sentía que tenía que hacer y decía, ya, el próximo año, de todas maneras, y vamos, otra teleserie. Ya, pero no importa, esta está buena, pero el próximo año, el próximo año. Y fíjate que cuando llegó la pandemia y ya no había próximo año, no había nada más que estar ahí encerrado con muchas horas para estar con uno mismo, ahí se acabaron las excusas. Era como, bueno, ¿cuánto rato más chuteando esto? ¿Cuánto rato más? Si ya lo viste, ya te diste cuenta, ya está frente a ti, ¿lo vas a tomar o no? Y ahí ya tomó la decisión de decir, voy a hacer este cambio y voy a entrar a la gestal, a formarme como terapeuta y voy a hacer ese camino que nunca logré, por más que traté de hacerlo compatible, grabando y queriendo formarme, porque las quería, en un minuto, uno fantasea con eso, es decir, ya me voy a ir formando como terapeuta mientras tengo esto aseguradito acá, sigo con esta pegue, pero la vida me puso muy claramente también el decirme, tienes que elegir, tienes que elegir en coherencia con esto que sientes y también con confianza y fe que vas en busca de tu realización, o sea, no es decir, ah, no, era algo que para mí me resonaba desde el alma. Yo creo que Eduardo da en el clavo cuando dice, yo creo que todos, todos los que te están viendo se han preguntado al menos una vez, quiero girar en mi vida, hay que tener coraje para hacerlo, ¿cuánto te costó? Tú dijiste la pandemia ya de alguna manera me obligó, queremos conversar, me acorraló, queremos hablar de todo eso contigo, por supuesto. Nosotros le queremos decir a usted que no se separe nuestra cientería, porque vamos a hacer una pequeña pausa, al regreso de la pausa, Francisco Pérez Bánen nos va a contar justamente de aquello, probablemente esto va a conectar con ese momento que usted está viviendo en un día muy especial, le hemos estado con este pin mostrándote, porque es un día especial para hablar justamente de nuestras emociones, de la salud mental que tenemos los ciudadanos, tenemos que darnos un espacio también para conversar de aquello, yo creo que hoy es una buena oportunidad, hacemos una pequeña pausa y regresamos. Francisco, qué rico tenerte acá de verdad, la profundidad además es lo que nos entrega, porque un hombre tremendamente exitoso, galán de teleseries, muy querible también con distintos personajes que ahí veíamos y de repente das este giro en tu vida mucho más espiritual, de cuidarte tú, de poner primero a la familia, no el éxito laboral o quizás la realización profesional, que era lo que hablamos y tú decías, hoy día soy mucho más feliz que antes. Sí, sí, o sea, hoy aquí en este minuto es mi momento de máxima felicidad en la vida y yo intento estar en el presente y vivir con la conciencia de que solo tengo este momento y no hay más, no tengo idea de lo que pasa cuando yo salga de este estudio y recuperar una conciencia del presente, poder nutrirla, poder habitar el presente realmente, para mí ha sido como una transformación intracelular, es como realmente entregarle otra información a tu biología, desde tu cuerpo, a tus emociones y a tu psiquis también. Y por supuesto que eso abre inmediatamente una dimensión que yo me di cuenta en algún minuto también que la tenía bastante dormida, que es toda una dimensión espiritual y con esto no estoy hablando de religión, sino que estoy hablando de ese mundo interno que todos tenemos, que todos podemos cultivar con el nombre que queramos, pero que corresponde a esa conexión que tenemos con aquello que es más grande que nosotros nomás, con aquello que es más misterioso y que nos conecta con algo que a veces ni siquiera podemos explicar muy bien, pero ya poder nutrir todo eso a mí me hace tremendamente feliz. Yo decía que probablemente esto que tú planteaste en el bloque anterior de las preguntas que uno se hace, porque parece que tuviera todo para ser feliz y algo me falta, como que siento que esto es todo en la vida, como que uno se plantea eso. Y yo creo que probablemente, porque todos nos ponemos traba, alguien dirá, ah, pero él lo puedo hacer porque claro, ganaba plata en la tele, le tenía su colchoncito, pero para uno que está el día a día es más difícil hacer este tipo de cosas. Sí, claro, son realidades distintas, son condiciones distintas y por eso que a mí me parece tan importante decir que aquí no hay fórmulas, no hay recetas, que el camino que yo he hecho es mi camino, no le sirve a nadie más, la tarea es personal e intransferible, pero lo que sí te puedo asegurar es que todos tenemos espacio para hacer pequeños pasos de mejora en nuestra vida en algún aspecto y negarnos a nosotros mismos esa posibilidad es negarnos la posibilidad de ser más felices, de estar mejor, de tener una mejor calidad de vida y nadie dice que haya que hacer grandes transformaciones, a veces son pequeñas. ¿Cómo que, por ejemplo, un dato concreto? Mira, para mí hay como una trilogía que tiene que ver con tres áreas que son como la base del bienestar y que nosotros en Bien y Nutrition hablamos mucho de esa visión de la nutrición integral. Una tiene que ver con el dormir, con nuestro sueño, otra tiene que ver con cómo nos nutrimos y otra tiene que ver con actividad física. Pensando en las tres cosas que componen la salud o nuestra sensación de bienestar. Entonces, en esas tres áreas, cualquier mejora que hagamos en el sentido de poder observar y decir, ¿cómo estoy durmiendo? Esto es antes de hablar de cualquier sensación en términos de salud mental, de ya estar en algún cuadro que vaya desde la ansiedad hasta la depresión suicida, digamos. ¿Estuviste en alguno? ¿Pasaste por alguno por el nivel de estrés o trabajo que tuviste? Sí, claro. Mucha ansiedad, mucha neurosis. La neurosis es del carácter, el enemigo que nos hace no estar conectados con la realidad. Es lo que nos hace no estar conectados con lo que realmente es y me está pasando aquí y ahora, sino que habitamos una cabeza que nos llena de información en relación a todo lo que viene, a todo lo que pasó, pero nos salimos del presente. Nos salimos de lo que estoy necesitando en este momento. Y esa desconexión del presente nos lleva tanto a poder darnos cuenta que necesitamos agua y estoy deshidratado, que necesito alimentarme de otra manera, que estoy cansado, que necesito mejorar mi sueño, que necesito nutrirme mejor, que necesito hacer algo distinto a lo que hago día a día para sentirme más en conexión conmigo, desde salir a caminar mirando los árboles, para otros será meditar, para otros será hacer deporte. Es un camino personal, pero abrirnos esa posibilidad de auto-observarnos y decir, a ver, ¿en qué área de mi vida yo podría hacer un paso, uno, para estar un poco mejor? ¿En qué área? ¿Dónde podría? En mi alimentación, en mi sueño, en mi nutrición, en un espacio más recreativo, en un espacio más de lío. En el ocio que tú hablas. Si no, es que mira, es que el trabajo, la familia, los hijos. El punto es, y esto es muy interesante, es que estamos llenos de excusas y llenos de argumentos para no sentirnos plenamente realizados. Y cuando estamos en ese lugar, habitamos un lugar de victimización, que es una jaula que podemos arrastrar mucho tiempo. Porque en definitiva, siempre podemos elegir. Siempre podemos elegir. Estoy de acuerdo que a lo mejor la elección no es, yo dejo todo y me voy porque necesito esa luga, necesito esa pega. Pero podemos elegir otro paso, más pequeño. ¿Quién no podría decir, mira, yo no puedo elegir, tener cinco minutos justo antes de quedarme dormido, para conectarme y repasar cómo estoy? ¿Cómo me siento? ¿Con qué emoción me estoy yendo a dormir? ¿Cómo me siento físicamente? Y tomar conciencia, solo observar. El budismo dice algo hermoso. El budismo dice, lo que observamos ya empieza a sanar. Por lo tanto, lo que nos enferma es lo que negamos, lo que rechazamos o reprimimos. Esa es la enfermedad. La enfermedad es reprimir, rechazar emociones que nos están pasando, sensaciones que el cuerpo nos está dando. Y el cuerpo es muy sabio. El cuerpo siempre nos va a decir exactamente lo que tenemos que atender, pero nuestra cabeza, que va a otra velocidad, nos hace no escucharlo. Pero tu cuerpo hoy día te dice, necesito más descanso, necesito comer mejor, necesito algo, no sé lo que es. Bueno, empecemos a preguntarnos, ¿qué sería? Ese espacio, ese pequeño espacio, ya es una gran cosa. Francisco, y tú nos dices que hoy eres plenamente feliz, que es parte de lo que hiciste con este camino, pero también nos decías, uno en la vida tiene que tomar elecciones, y en las elecciones uno gana y pierde cosas. No solamente plenamente feliz, plenamente agradecido, que para mí es como una base de la felicidad. Obvio. Bueno, Jai, ¿echas algo de menos de tu vida anterior? No. ¿Nada? No, no, nada. Nada, nada, nada. Nada porque, bueno, la yestal, la formación de la yestal, y lo que propone Claudio, y bueno, la yestal desde Fritz Perls en adelante, y es un entrenamiento, tiene que ver con el presente, tu cuerpo, tu emoción, tu mente aquí y ahora. Y cuando empezamos, de verdad, a hacer un ejercicio de conciencia, da lo mismo que, mira, voy en la micro, me subo a la micro, me subo al metro, un segundo decir, ¿qué es este ejercicio? ¿Cómo estoy? ¿Qué siento en este momento? Estoy un poco ansioso, estoy un poco agobiado. ¿Cómo está mi cuerpo? Estoy cansado, estoy poco claro mentalmente. Esos tiempos que nos regala el presente, porque si está ahí, no es que tengo que llegar y después voy a ir, después, ah, hoy no le dije, y va. Y la cabeza siempre va a estar en esta dualidad, en esta polaridad. Entonces, empezar de a poquito a entrenarnos en el estar, aquí y ahora, empieza inmediatamente a abrirnos un espacio que antes ni siquiera imaginábamos, y es un potencial gigante para empezar a hacer pequeñas cosas que nos hagan sentir mejor. Si no, se trata de grandes transformaciones, se trata de pequeños pasos, pero que tienen que ver con un amor a uno mismo, que tienen que ver con decir, ¿cómo si yo le dedico horas y un montón de energía al día a tantas cosas? No me voy a dedicar cinco minutos a mí, a lo que necesito. Mira lo que digo, no es ni siquiera lo que deseo, el gran deseo, el gran sueño. ¿Qué necesito hoy? Que no me estoy regalando, que no me estoy dando. Y cuando lo puedo observar, digo, ¿y podría hacer algo para regalármelo? Te aseguro que hay espacio para eso. Me gustaría conocer cómo fue ese proceso, cómo lo tomó la familia también, porque claro, no se trata aquí de pasar de la noche a la mañana a ser un monje, una seta que anda por la vida ahí, rapado, contando historias, sino que también hay un proceso que involucra a terceros que están alrededor tuyo. Al regreso de la pausa hablaremos de eso, son las 12.45. Acá en Buenos Días a Todos, ya regresamos. Con eso cuantas cosas se acercan, dices que ya voy a... Francisco, no te da un buen dato, ¿ya no lo va a decir? Sí, oye, el equipo de Vianni, que bueno, sabían obviamente que venía hoy día, en este día de la salud mental, y para todas las amigas y amigos que están viendo hoy día aquí el Buenos Días a Todos, decirles que se metan a www.Vianni Nutrition, Vianni significa Vida, Autocuidado y Nutrición Integral. www.VianniNutrition.cl Y a todos los que entren ahora y pongan el código BUENOSDIAS, van a tener un 30% de descuento en todos los suplementos que son todos hechos con materias primas naturales, hay desde para poder dormir mejor, para poder estar más claro, para que te funcione mejor nuestro sistema digestivo, energía también a base de materias primas naturales, y todos funcionan, están pensados para funcionar en sinergia, así que es una manera de empezar a regalarnos un poquito más de bienestar. Vianni Nutrition, ahí lo suben. 30% de descuento para todas las amigas y amigos que entren a www.VianniNutrition.cl y pongan el código BUENOSDIAS, es para las amigas y amigos que siguen aquí, este programa están aquí ahora con nosotros a través de la pantalla. Oye Francisco, nos quedan tres minutos, pero me gustaría que nos contaras también cómo tomó tu familia este cambio en ti, cómo fue ese proceso. Bueno, soy un bendecido en eso, porque la Manu, mi pareja, es completamente apañadora de los procesos de realización, y cuando yo le dije estoy en esta inquietud, me dijo, tú tienes que hacer lo que tengas que hacer para ser feliz, vamos con todo, y es una partner y una pareja maravillosa en eso. Qué lindo. Y mis hijos, entretenidos, porque a ratos me miraban y me decían, ¿estáis seguros de esto? Mi hijo mayor de 22 años. Claro, hemos tenido conversaciones, pero ellos han ido entendiendo y sumándose también a entender de que el camino de realización es muy personal, que en el fondo yo me comprometo a que a ellos no les falte nada básico, pero que también hoy día hay otros tiempos que yo voy a dedicar a otras cosas que para mí son muy importantes, y que incluso han favorecido notablemente nuestros propios vínculos. O sea, yo hoy día tengo mucho más tiempo, por ejemplo, para estar con mi hija chica que tiene 7 años, la voy a dejar al colegio, la voy a buscar, estoy involucrado con ella en su crecimiento, con mi hijo mayor igual estamos haciendo cosas. O sea, hoy día por primera vez siento que tengo más tiempo para nutrir esos vínculos también de manera real, y no solamente como decir, ah, ya, están ahí con su actividad, y yo estoy con mis actividades, sino que estar, o estar con una buena calidad de tiempo con ellos. Qué bonito, Francisco Pérez Vález, buenos días a todos. Después de los 12 años, lo volvemos a tener en TVN, queremos abrazarte, te felicitamos, qué lindos consejos, qué buen mensaje y qué necesario en estos tiempos. Muy contento de venir a, invitado a más, a hablar de estos temas que yo creo que efectivamente hoy día hacen falta, y sobre todo decir, no sentirnos solos en esto. Siempre hay alguien que nos va a prestar orejas, que nos va a escuchar, y si no, y si nos cuesta mucho solo pedir ayuda, Vivi, hay muchas instancias de pedir ayuda, pero da lo mismo en lo que estemos, siempre hay posibilidades de salir adelante. ¿Perdías venir? ¿Perdías ser como panelista nuestro para hablar también desde la asesora? Bueno, encantado. Sería un aporte tremendo. Para los problemas de la sociedad. Muchas gracias. Listo, se pensó y se hizo. ¡Eso! Nosotros nos pedimos, muchas gracias a todos. ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! Oye, si nosotros nos vamos, ya lo saben, ya. Ha, 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 ha.